Hacia el mediodía de este martes, unos sujetos que se hacían pasar por turistas habrían ingresado a esta joyería en el Centro Histórico de Cartagena a sólo unos metros de la Plaza Santa Teresa. Dicen las autoridades que con armas en mano llenaron unas tulas con todo el material de alto valor del establecimiento de comercio. La información nos llega de manera oportuna, inmediatamente se hace la reacción por parte de las patrullas del sector. Se ha podido hasta el momento establecer que un grupo de ciudadanos que se hacían pasar como turistas, hacen ingreso a la joyería, engañan a los que estaban atendiendo igualmente, engañan al vigilante, le hurtan el arma, lo neutralizan e inicia el hurto. Minutos después del robo, vecinos dieron aviso a las autoridades del caso en el que supuestamente habrían participado por lo menos 10 hombres. Unidades motorizadas de la policía interceptaron a cinco sujetos hacia zonas cercanas a Crespo, presuntamente involucrados en el asalto. Aproximadamente fueron capturados cinco personas y fueron recuperados unos elementos hurtados en una joyería del centro histórico de la ciudad. Todo quedó grabado por transeúntes a través de sus cámaras de teléfonos celulares. Los cuales cuatro hasta el momento que han sido verificados tienen antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, por fuga de presos, por porte de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, igualmente por hurto a entidades financieras hasta el momento porque el caso está en desarrollo. Incluso en medio del operativo de captura se vio como este ciudadano que iba como parrillero en otra moto de manera coincidente miró al interior de una de las tulas y de allí aparentemente habría sacado parte del botín robado. Posteriormente, y como si nada, dio aviso a los uniformados de que allí en la bolsa había parte de las joyas. Luego se fue haciendo alusión al viejo dicho de que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Igualmente se incautan dos vehículos, dos motocicletas y hasta el momento se han recuperado dos tulas donde al parecer depositaron los elementos que alcanzaron a sustraer de la joyería. De acuerdo a la policía, los individuos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia.